Tranquila, que precisamente por acá está una funcionaria de la CAR que está realizando con los colegios un tal programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía. Cálmese señora alcaldesa, que los infartos no los cubre la EPS y de eso estoy más que segura. Buenos días señora alcaldesa, ¿cómo está usted? Me alegra mucho verlo. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno señora alcaldesa, vengo para comentarle sobre un programa que trae la CAR que se trata sobre ahorrar agua y energía. Y me parece que le interesa porque me interesa que en este municipio no están ahorrando tanta agua y tanta energía. Está muy interesante el programa, pero ¿cómo lo realizamos? ¿Puedo dejar a su vez la ronda del río Bogotá porque allí generaremos una intervención en el proyecto de cocción hidráulica del río y en esta zona se ampliará el cauce del río Bogotá y se considera también un parque ecológico lineal que hace parte de este importante programa que se ha ganado un baño ahorrador. ¿Y cómo hicieron para ganarse ese baño ahorrador de agua? Pues mire, al iniciar este proyecto les pedimos unos recibos y vimos que el consumo de agua y energía estaba muy alto. Entonces seguimos explicándoles más y más y nuevamente les pedimos unos recibos y vimos que los puntos eran muy positivos ya que había disminuido agua y energía. ¿Y tú sabes cuánto es el porcentaje que ha disminuido el agua en el municipio de Buquenet de Agua y Energía? Claro, el 15% de energía disminuyó y el 12% de agua también disminuyó. Señora alcaldesa, le pregunto, ¿me interesa el programa? Sí, claro, debí un momento para llamar a la rectora de la institución. Se convierte en un modelo, en un referente a nivel departamental y nacional. Director, sabemos de los recursos que la corporación ha designado para el municipio de Mosquera, entre ellos la Laguna de la Herrera y la planta de tratamiento de agua residual. ¿Qué proyectos adelantan al respecto? Bien, llamo para contarle que en mi despacho se encuentra una funcionaria de la CAR que viene con unos programas para niños y jóvenes de su institución. Para allá se la mando. Con mucho gusto yo le haga la experta de mi institución, pero recuerde que toca pegarle una atornillada a la puerta que ya está, que se nos cae. Los baños están dañados y en la primaria hay unas goteras grandísimas y no se sabe si lleve más adentro o afuera. Bueno, pero yo le voy a mandar el pantanero, pero por favor coordine con los de la CAR, coordine con los de la CAR. Los recursos son muy, muy importantes, así como algunos canales que alimentan también y que por medio de los cuales se transportan o se llevan a la petar que hoy existe. Profesor Ricardo, si señora, si esto es lo que puedo servirle, pero esta construcción de la nueva petar va a ser significativamente importante porque nos va a garantizar que dejen de aportarse aguas negras, aguas sin tratar a este ecosistema en alguna de las herreras. Sabemos que es una inversión que puede llegar a los 20 mil, 25 mil o incluso más millones de pesos, pero estamos dispuestos a contribuirle a la municipio de Mosquera con un aporte de 10 mil millones de pesos en el presupuesto de la Vigencia de la CAR. Para garantizar así que el 100% de las aguas que se generen en el casco urbano de Mosquera tengan un tratamiento y cumplan con la norma de calidad de agua y disminuir y mitigar casi de manera definitiva el impacto negativo que hoy se está generando. Tiempo después y gracias a varios talleres.